Música Talía que María Belloni sea quien lo presente, así que te cedo María Belloni al micrófono. Bueno, hola Mario, Mario Golpe, una vez más. Entre nosotros, comandante Mario Golpe. Bueno, demasiado, pero igual me halaga ese término, y solo uso con otros compañeros. Bueno, sí, son signos de camaradería entre compañeros. Así es, así es. Bueno, Mario Golpe, ya para la audiencia que no nos haya escuchado hasta hoy, es excombatiente de Malvina. Fue vicedirector de la primera gestión del Museo de Malvinas. Tuvo, es miembro, tuvo muchos años en responsabilidad, si la sigue teniendo, en el CECIM, en el Centro de Excombatiente de Islas Malvinas de La Plata. Y es una de las personas que más sabe de Malvinas en el mundo, yo digo que es la más. Y aprovecho, Mario, para decirte que ayer, en la jornada que hicimos por lo del canal de Magdalena, estuvimos con compañeros excombatientes de Merlo, y bueno, hay que te mandan muchos cariños, todos ellos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, ayer seguro que ha sido una buena jornada. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás con la pandemia? ¿Te estás cuidando? ¿Todo bien? Sí, sí, cuidándome, por supuesto, extremando los cuidados, porque, bueno, esperanzado también en que llegue la vacuna, cosa que nos puede dar un poco más de, bueno, de libertad y de tranquilidad, sobre todo. No quiero hablar de libertad, pero sí de tranquilidad, por la salud, digamos, y por la salud del pueblo argentino, ¿no? Creo que está muy difícil en todo el mundo esto. Exactamente. Mario, la soberanía nacional no solo se disputa en una guerra, sino que también muchas veces hay como formas de guerra que se dan con las empresas, con empresas que pretenden capitalizar intereses, concretar intereses, con aspectos que tienen que ver con la soberanía nacional. En el caso de las vías navegables, en el caso de los puertos, en el caso de nuestras flotas, la soberanías, la soberanía tiene un importante lugar, que muchos venimos reclamando hace tiempo, no porque seamos nostálgicos de la época del primer peronismo, sino porque pensamos que hoy en día es indispensable contar con esas herramientas. ¿Cuál es tu mirada de la movida que contaba ayer María? Me parece extraordinaria, hemos participado de varias, y habrá seguramente muchas más. Es un tema que al principio parecía que no iba a tener demasiada repercusión, y gracias a la fuerte militancia de muchos compañeros, está cobrando mucha importancia, todavía no llegamos a medios de comunicación masivos, yo creo que pronto lo vamos a hacer, inclusive los nuestros no se ocupan demasiado de ese tema, o los que nosotros llamamos nuestros, ¿no?, por decir algo. ¿Y cómo ves eso? ¿Qué mirada tenés? Bueno, yo creo que las organizaciones, y en el caso de ayer, con Urien, y también, bueno, Tetamanti, por otro lado el senador Tayana, nosotros del Instituto Malvinas y la Universidad de La Plata, y otros que, por supuesto, están militando y preguntándose sobre este tema, llama la atención, llama la atención que haya tanto silencio, porque no de parte nuestra, no de las organizaciones, sino que no haya una respuesta todavía al decreto 949 del año pasado, en la cual yo creo que, como para tranquilidad de todos, hay que derogarlo. El tema de la soberanía en la cuenta del Plata es fundamental, porque a veces uno no toma dimensión de lo que significa la cuenta del Plata. Son casi 4 millones de kilómetros cuadrados, en los cuales, y también está dentro de las cuencas más ricas del mundo, y de las más grandes, después de la cuenca del Amazonas, y hay una en Congo, pero bueno, está dentro, y en Mississippi. Después está ahí, dentro de las más grandes. Y ese lugar que tiene su historia, porque cuenta del Plata, uno a veces piensa en el río de la Plata, pero estuvo bien puesto porque, en realidad, la cuenta del Plata era cuando los españoles navegaban el río Paraná, hacia el norte, hasta donde pudieran llegar, algunos desviaban al Bermejo, para poder llegar a las sierras de la Plata, o sierra de Plata, que era Potosí. Entonces, durante muchos años esa vía fue importantísima, porque en el caso de Irala, por ejemplo, que era uno de los que llegaba por la parte del río, llegaban y traían la Plata de Potosí, no Tora, porque la otra parte mayor se la llevaban por tierra. Pero siempre fue, digamos, la cuenca del Plata, o de la Plata, por esa situación. Y luego siempre tuvimos un problema en el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo siempre, en general, respondió a los intereses británicos. Tanto respondió a los intereses británicos, que yo recuerdo que uno de ellos, que era el jefe de la aduana, o sea, el presidente, o lo que sea, el de la aduana, en Montevideo, en la época de la ocupación de Malvinas, se llamaba Samuel Fisher Laffont. Era un inglés que después fue dueño de la Fockeland Island Company, y ustedes ven ahora, si ustedes ven los mapas británicos, toda una enorme, casi más de la mitad de una de las Islas Malvinas, lleva el nombre de Laffont o Laffonía. Entonces, esto siempre fue histórico. Yo, perdón, me estoy metiendo un poquito en esto de la historia, pero quería repasar, sí. Vuelvo un minuto más con esto. Bueno, otra de las cuestiones que también no son cuestionamientos, son cuestiones para pensar, es que nosotros, obviamente, en ese mismo río, en el 20 de noviembre de 1845, tuvimos, digamos, la vuelta de obligado, la famosa vuelta de obligado que reivindicamos como el Día de la Soberanía, y me parece muy bueno, porque en realidad fue una resistencia fenomenal, pero también culturalmente, digo, nadie explica por qué nosotros tenemos que hablar de la soberanía en el Día de la Vuelta de Obligado, que es muy meritorio todo lo que se hizo, pero perdimos. Entonces, ¿por qué culturalmente ponerlo en una batalla que hemos perdido? Si lo que nadie sabe, o lo que pocos dicen, es que al otro año, cuando volvían los barcos que habían pasado para comerciar en Asunción, fueron derrotados en lo que se llama el segundo combate de San Lorenzo, porque era en el mismo lugar, y luego fueron derrotados finalmente en lo que fue la punta del Quebracho, la batalla del Quebracho, la batalla de punta del Quebracho. Entonces, esos dos nosotros ganamos, y ahí, en ese caso, volvieron, ya no más los barcos pudieron pasar, porque se desalentaban por estas dos pérdidas que tuvieron. Y bueno, esto también, que me parece que sin desmenecer la vuelta de obligado, hay que culturalmente rescatar estos triunfos que finalmente terminaron con la dependencia. Bueno, perdón con esta pequeña historia, pero me parece que es importante, porque es el puerto que siempre estuvo, y está todavía, con problemas con respecto a lo que es Malvinas. Ahí, con el tema de la pesca, Malvinas es el único país donde se exporta más pesca de lo que se pesca, digamos. Es decir, este juego de palabras, se exportan más de lo que pescan ellos. Y esto es porque hay un mercado que seguramente va por el lado de los que pescan en la milla 201, y después van a Uruguay. Entonces, es importante que este canal troncal, que también tiene un nombre impuesto, que no tiene sentido, que es Hidrovía, pero bueno, se lo conoce como Hidrovía, tiene estos puertos que, por ejemplo, para declarar un cereal que están jugando, lo hacen bajo declaración jurada. Entonces, sin duda alguna, hay una evasión enorme en el Paraná, y es ahí donde esta cuenca enorme tiene el 70% de la proteína del mundo. Y nosotros tenemos ahí el 90% de la producción de cereales. Entonces, esto es un paso histórico. Es un paso histórico, porque si nosotros logramos que este canal troncal lo maneje en las provincias, como se había prometido, y nos va a quedar también un... digamos, vamos a recaudar por esto, y después conectarlo con el Canal Magdalena. El Canal Magdalena es fundamental también porque sería una salida al mar, que no tenemos, que tiene una doble vía. Esta doble vía es que es un canal muy importante porque permite que vayan y de vuelta a los barcos, y no como ahora, que van al Uruguay, y tenemos que esperar a que se liberen para poder llegar a la Argentina. Entonces, estas cosas que seguramente ya se han dicho, bueno, pero a mí lo que me parece que nosotros, como resumen, tenemos que pensar en una soberanía integral que nos han, de a poco, en forma inteligente, los británicos en general, nos han fragmentado nuestros reclamos soberanos. Esta fragmentación ocurre en la Antártida, como si fuese un tema aparte, ocurre en Malvinas, como si fuese un tema aparte, Georgia, Cizangue del Sur, otro tema, y el canal de Montevideo, o sea, el canal Magdalena y la entrada y la hidrovía esta, o canal truncal, que es otro tema. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es que acá hay que pelear por la soberanía nacional en todos los aspectos y en forma integral. ¿Por qué? Porque Antártida, el paso del Marallán, el paso al Océano Pacífico, los puertos de la Patagonia, la riqueza del Mar Argentino, que también tenemos que calcular qué es lo que tenemos, y todo lo que es la hidrovía, o sea, esta idea de conectarnos con un país marítimo, con un país fluvial, y con un país también bicontinental, un país insular, todo esto tiene que verse desde una perspectiva única. Entonces, la soberanía es integral y nosotros tenemos que liberarnos del opresor británico que tenemos y liberarnos totalmente desde Malvinas, desde Montevideo, desde la Antártida. Mientras tanto haremos este paso. Este paso es clave. Acá nosotros no podemos dejar en manos de las multinacionales esto. Y me parece entonces que, así como pensamos en un mapa bicontinental, con un mar dos veces más grande que el continente, tenemos que pensar que la soberanía comienza en la Antártida y termina en el norte del país con esta cuenca formidable. Así que, en principio, digamos, es como una visión así integral de lo que estamos poniendo en juego, aunque en este momento lo que se pone en juego es una de esas partes. Perfecto, Mario. Ahí están pidiéndome a Paz y tanto Rubén como María Villani. María, dale, María, por favor. Mario, bueno, genial. Yo con vos, yo te debo todo lo que sé sobre el tema. Te lo puedo decir tranquilamente porque es así. Te quiero preguntar lo siguiente. Mira, yo hoy estaba haciendo una especie de editorial en donde me preguntaba lo importante que es la concientización de estos temas, de todos los temas, en realidad. Y en ese punto la coherencia entre las decisiones políticas que se toman, la comunicación del mensaje y la implementación posterior de esas políticas públicas que se deciden tomar. Entonces, lo que yo te pregunto es, ayer yo me enteré que no sabía que estas concesiones que hoy vencen estas licitaciones a las grandes cerealieras, a las grandes corporaciones, este control de la cuenca del plata, se entregaron, vamos a decirlo con los nombres que son, se entregaron en los 90, o sea, fue una de las partes de la entrega de soberanía, al igual que los ferrocarriles, al igual que todas las empresas de servicios públicos, etcétera, etcétera, las privatizaciones. Y que esta es una oportunidad de recuperar soberanía, de recuperar el control de todo ese comercio exterior y de evitar todo lo que se va por contrabando. yo te pregunto, lo que le pregunto en general a todos los expertos, a los compañeros que nos dan su voz para las entrevistas, ¿a vos te parece que nosotros, o sea, ya sé que tenemos que pelear porque eso depende de nosotros y que el presidente tiene más fuerza, digamos, para pelear pero acá hay como una de parte del presidente hay una contradicción porque en noviembre dijo que iba a crear la sociedad del Estado y que íbamos a recuperar el control de la cuenca y ahora larga el decreto 949 y el primero de marzo refrenda, digamos, esta decisión de continuar con las licitaciones entonces ¿a vos qué te parece, digamos? O sea, ¿tendremos en este que es nuestro gobierno la capacidad de de bueno, de evitar una segunda decisión que sería una especie de neomenemismo? ¿Estoy pensando bien? Sí, sin duda alguna bueno, yo creo que acá se han encontrado con un tema que fue que dentro de las organizaciones la militancia está incluso digamos la presentación el pedido de informes que había pedido el senador Tayana bueno, tuvo su peso toda esta movida que ya conocemos con FIPCA con todo con el Instituto Malvinas con Tayana entonces de golpe yo creo que se vieron encerrados o se vieron objetados con este decreto 949 que nunca pensaron que iban a reaccionar de este modo y entonces me parece que ahora están como en un momento de tribu buscándole alguna vuelta más elegante que no sea la directa derogación y bueno yo creo que cabe este tema y me parece que bueno vamos a sacar un poco el rumbo del gobierno que está que queremos que tenemos pero pero bueno va a ser va a ser un punto muy clave y seguramente sí sí también sería una bisagra esto una especie en serio decir bueno digamos alentémonos a conseguir esto porque el concepto colonizador de los británicos y sobre todo de las grandes potencias y todo es que nosotros no podemos cómo vamos a hacer con qué vamos a hacer una a sostener esta concesión desde el punto de vista de los públicos si no tenemos grana si no tenemos nada este ellos tienen todo cómo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque digamos nunca nunca se hizo una revolución nunca estuvimos siempre con la con la mayor fuerza siempre al revés fuimos éramos los más débiles pero igual había que animarse y acá hay que animarse a cambiar esto porque una vez que se cambie eso vamos a poder enumerar y vamos a poder este contar muchas otras cosas que también que todavía nos faltan me voy a referir a una si tengo tiempo muy cortito que es por ejemplo porque este somos desde la época menemista todavía somos aliados extra-otan de los Estados Unidos el ser aliados de los Estados Unidos hace que bueno entonces los submarinos nucleares puedan venir y también está la situación de este guardacostas que quería venir a controlar la milla 201 que en la zona nuestra y ahí reconociendo todo lo que hay bueno no podemos quejarnos de esto que vengan los submarinos nucleares porque somos aliados extra-otan y entonces al ser aliados extra-otan algunas ventajas mínimas algunos vieron como en el gobierno de Macri comprar aviones obsoletos porque esto lo que los yanquis nos habilitan con eso entre otras cosas aparte de pedirnos que vayamos a combatir a Croacia o a distintos lugares como fue en el pasado ahora nos agarran con esto y nos venden aviones o nos venden armas de segunda o tercera categoría ya desechadas y eso les permite este acuerdo este acuerdo esta asociación o alianza extra-otan entonces esto si vos lo pones en en lo que sería digamos la agenda política yo creo que nadie habla de esto y yo lo que noté es que cuando yo hablo de esto nadie habla tampoco nadie quiere seguir con esta situación y bueno y a mí me parece que empecemos por esta decisión que va a ser clave y de ahí vamos a demostrar y a demostrarnos que no siempre este tema de las asimetrías hay que hacerles caso si hay una asimetría bueno hay una asimetría pero nosotros tenemos que pelearla con lo que sea como fue la vuelta de obligado como fue lo que yo te digo el triunfo en punta de quebracho bueno y con todo derogarlo y hacer una compañía y si hay que hacerla más lento bueno lo haremos hay que alquilar las dragas se alquilan hasta que el astillero río santiago sea reactivado y nosotros podamos reactivar industria nacional y también en ese punto porque tiene que ver mucho con esto del astillero así que me parece que son puntos el otro punto y con esto quiero terminar para no abusar del tiempo es que tenemos el paso de Magallanes y nosotros tenemos una provincia que es la más grande geográficamente como es Tierra del Fuego que tenemos que ir a Chile para poder pasar a la parte continental y dependemos de los chilenos entonces este ministro que bueno a lo mejor en este caso también ha visto esta situación y es que hay que hacer el cruce de Tierra del Fuego hacia la provincia de Santa Cruz no podemos tener que ir a otro país para cruzar la frontera y es lo mismo que nos pasa con esto los barcos que vienen del mar o el almirante Irizar barco nuestro tiene que ir a Montevideo a esperar ahí y acá nosotros en el sur en el Magallanes para unir la parte continental con la isla tenemos que ir a Chile entonces tenemos que entender que eso también conforma una parte de toda esta idea de soberanía integral y bueno y hay que pensar esos puntos después de esto hay que pensar en que el canal Magdalena si se hace para darle vida para cumplir con un ragado que después lo lleven a que se paralice como es el puerto de la plata digamos que tiene poca poca digamos importancia de ahí se había creado un enorme esfuerzo que bueno no tiene la actividad que tiene que tener entonces todas estas cosas hay que ir pensándolas porque los ingleses y los yanquis avanzan y bueno en otro momento cuando ustedes quieran yo les puedo decir cuáles son los avances británicos pero ellos siguen avanzando entonces nosotros también tenemos que estar a la altura si me parece que por ahí viene la cuestión Mario bueno si se nos acaba un poco el tiempo te voy a pasar con el compañero Rubén Panesi que va a cerrarte con una última pregunta si como si rápido que tal compañero como estas rápido bien pero quiero ser específico que respuestas o que posibilidades ven ustedes dentro del sector del gobierno sabemos que Tayana se preocupó por este tema sabemos que hay declaraciones de Kicillof que 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 respuestas ven ustedes en el gobierno que posibilidades hay de poder avanzar con el canal de Magdalena y con la recuperación al menos de parte de lo que está entregado bueno primero pienso que en la provincia de Buenos Aires tiene que digamos hacer una ley ya que en defensa digamos o de protección o de importancia para la provincia de Buenos Aires clave que es el canal Magdalena y desde ahí hacer una especie de agencia de agencia de control o de agencia de seguimiento de lo que es la hidrovía porque la provincia de Buenos Aires forma parte de estas provincias y me parece que es una oportunidad de que sea la provincia de Buenos Aires la que arranque con reconociendo Magdalena como una cuestión de seguridad e importancia para la provincia y esa ley se conformará digamos para mí me parece que se tiene que conformar una especie de comisión donde estén las diversidades donde estén las organizaciones sociales donde esté por supuesto la clase política los senadores y demás diputados como para hacer una amplia visión y conocimiento de lo que es pero bajo una ley de la provincia de Buenos Aires como un arranque como una decisión de Kicillof y el equipo que tenga Kicillof para que se sepa que la provincia de Buenos Aires está realmente interesada en ser soberana y en aprovechar la ventaja que nos da el canal Magdalena que nos dejaría por logística 200 millones de dólares en vez de estar en Uruguay estarían del lado nuestro o por lo menos parte de ellos me parece que no solo la declaración pero se ve una movida en este aspecto o es solamente lo que se está reclamando ¿hay alguna respuesta a este reclamo? mira la respuesta yo sé que esto ha interesado a varios diputados y yo creo que van a ir para presentar rápidamente un proyecto de ley y después hay que seguir alentando a lo que el senador Tayán había presentado que es un pedido de informes a pesar de todo un pedido serio de informes en el Senado de la Nación porque lo resolvieron de una forma muy poco elegante que dijeron bueno vamos a hacer una reunión de de las distintas instituciones que están reclamando pero es no vinculante una reunión nada más que informativa donde cada uno expresaba las cosas pero no te dan opción al voto ni opción a opinar y tener poder cambiar la mano yo creo que acá eso mismo podría hacerte pero con una ley de la provincia de Buenos Aires y bueno lo demás se va a ver en los próximos días y me parece que a partir del 24 de marzo y sobre todo para el 2 de abril en los actos de Malvinas donde Malvinas es la metáfora digamos de la soberanía hay que meter este tema en todos los ámbitos del país para que porque todas las provincias dependen de esto todas las provincias son parte de la riqueza de la cuenca del plata y ahí me parece que es una buena oportunidad después y hay que poner al ministro a que responda en el senado me parece que eso es lo mejor y bueno y estar atento después para parar todo tipo de concesiones y decirle a los argentinos la importancia que tiene a ver si por primera vez somos libres e independientes del puerto de Montevideo que lamentablemente tampoco ese dinero va a la zarca no va al pueblo uruguayo contra el cual no tenemos nada sino que va lo reparten las multinacionales y uno de los errores que cometió Mauricio Mac fue el hecho de otorgar que se amplíe el canal de Montevideo con 20 kilómetros más que va hacia el mar y con una profundidad de 14 pies que entonces bueno los barcos grandes eligen en ese canal y esto hay que discutirlo esto está bajo el tratado de Lola Plata bueno hay que discutirlo a lo mejor nos digan el acuerdo para el canal Magdalena por eso pero no tenemos salida al mar entonces es insólito como ya lo han repetido tantas veces que uno viene del sur y tiene que ir a Montevideo para poder ir a Rosario entonces bueno los movimientos no son mucho lo que se ha escuchado y es preocupante porque el Ministerio de Transporte no se expresa en forma contundente yo creo que si no hubiese Viro toda esta reacción ya estaría la concesión dada para digamos los que están ahora exacto bueno Mario Volpe te agradecemos muchísimo tu intervención y queda pendiente como vos decís más ampliación de la intervención británica en ciertos aspectos de la vida nacional que son bastante poco conocidos así que quedamos en que te llamamos de vuelta para ampliar eso Mario bueno cómo no bueno bueno todos los días suceden cosas gracias un abrazo a ustedes a todos y a todas y bueno muchas gracias María también que siempre me convoca y me deja participar en esta linda radio en esta radio tan combativa muchas gracias muchas gracias un abrazo un abrazo gracias bueno vamos al atando un poquito vamos al atando un poquito demorado chau chau